Hola, bienvenidos a mi canal. Si son nuevos, no olviden suscribirse y dejar su like. Gracias. Hoy vamos a estar preparando unos ricos aguachiles rojos. Para eso vamos a necesitar camarón. Yo estoy usando del size 21-30. En total vamos a necesitar 6 libras. También vamos a necesitar pimienta negra, ajo granulado, sal, chile tepín, cebolla morada, limones, pepino. Lo que vamos a hacer es proceder y remover la tripita que va aquí y vamos a quitar la cáscara. Después vamos a cortar en tipo mariposa. El clásico aguachiles en tipo mariposa, pero lo que yo voy a hacer lo voy a cortar a la mitad porque se me hace muy grande y quiero que se curta súper bien el limón. Esto vamos a hacer con todos nuestros camarones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como ven, ya terminamos de hacer todos nuestros camarones. Ya están listos para echarle el limón. Ahora lo que estoy haciendo es voy a exprimir 10 limones y aquí me estoy ayudando de un colador para que no se vaya ninguna semilla. ¡Suscríbete al canal! Aquí ya terminé de exprimir los 10 limones, que equivalen a 2 tazas. Aquí lo que estoy haciendo es vaciar nuestros camarones que ya cortamos y lavamos al recipiente donde lo vamos a curtir con el limón. Por favor asegúrense que los camarones están en un nivel anivelado para que se curtan bien cuando vaciemos el jugo de limón. Aquí tengo el jugo de limón, que son 2 tazas. Aquí lo que estoy haciendo es agregar la pimienta negra. Eso va a ser a tu gusto. Después vamos a agregar nuestra sal. También es a tu gusto. Tú vas chequeando si le falta sal. Le puedes agregar más. Aquí vamos a proceder en agregar nuestro ajo granulado y es totalmente a tu gusto. Aquí estoy agregando chile tepín con una taza de limón. Esto ya va a ser, depende al picor que tú aguantes. Aquí lo que vamos a hacer es agregar la mezcla que hicimos del chile tepín con el limón y mezclar muy bien. Aquí lo que estoy haciendo es revolver bien todo. Y de aquí lo vamos a llevar al refrigerador a enfriar por 2 horas aproximadamente. A nosotros nos gusta que esté bien curtidito el limón. Si a ti no te gusta tanto lo puedes dejar menos. Es depende a tu gusto. Mientras tanto vamos a empezar a picar todas las verduras que vamos a necesitar. ¡Gracias! 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 En total fueron 2 cebollas moradas. ¡Gracias! 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 Aquí nuestros camarones ya tienen una hora en el refrigerador y vamos a proceder en agregar nuestro chile habanero. En total llevaron 2 horas. En el refrigerador a nosotros nos gustan bien cortidos el limón. En este punto nuestros camarones ya están totalmente listos para ser revueltos con la verdura que picamos previamente. Ya están listos. Ya los puedes servir en tostadas, con chips, acompañados de aguacate. Espero que les guste mi receta de estos aguachiles rojos que están deliciosos. Se los recomiendo 100%. Por favor, si se pueden suscribir y darle like, me ayudaría mucho. Nos vemos hasta el próximo video. Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!